Música Música Bhegi bhegi sar ko pe mein Tera intazar karo Dhir 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 ke zami ko Tere hinaam karo Khud ko mein yun khodo Que phir na kabhi paho Hale hale sindhgi ko Ab tere hawaal karo Sanam re sanam re Tu meera sanam huwa re Sanam re sanam re Tu meera sanam huwa re Karam re karam re Tera mujh pe karam huwa re Sanam re sanam re Sanam re Tu meera sanam huwa re Sanam re To be nesse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!